En el fútbol los guardametas cumplen funciones muy importantes bajo los tres palos y han servido de mucha ayuda para sus equipos al momento de conquistar la gloria, es por eso que te invitamos a ver legendarias salvadas en el fútbol, suscríbete rápido porque comenzamos con este partido entre Brasil y Bélgica, tuvimos este disparo de Neymar Jr. en la media luna que tuvo que exigir al portero Thibaut Courtois que a mano cambiada se extendió para mandarla al córner, ahora vamos con este clásico entre Real Madrid y Barcelona, nuevamente Marc André Ter Stegen luciéndose en este disparo muy peligroso de Isco Alarcón, a pesar de que su salida de Liverpool no fue muy buena, el guardameta Loris Karius supo responder de buena forma para proteger el pórtico de los Reds, un claro ejemplo es como se extendió para descolgarla del ángulo, lo que pudo haber significado golazo. En la final de la copa del mundo del año 2006 tuvimos una monumental atajada que fue muy importante con este cabezazo de Zinedine Zidane, en el cual Gianluigi Buffon tuvo que estirarse para meter el guantazo salvador. No podríamos dejar atrás a Jan O'Black que fue factor importante para mantener su puerta con vida, después de este peligroso cabezazo de Aaron Ramsey. No paramos de mencionar a Ter Stegen, que tuvo unos grandes reflejos luego de un disparo en donde la pelota se le había quedado un poco atrás y metió el guantazo para despejarla de ese sitio. El brasileño Philip Cortinho tuvo de mano esta acción, en donde saca un tremendo bombazo de larga distancia, pero aún mejor fue la respuesta del guardameta, dejándose por los aires para tapar y mandarla afuera. Te traemos esta oportunidad sacada de un encuentro entre Manchester City y Arsenal, con un bombazo potente de Kevin De Bruyne, que fue ligeramente desviado por un gran guantazo de Bernard Leno, para que la pelota diera en el palo. Seguimos con esta increíble atajada de Gianluigi Donnarumma, luego de que la pelota le quedara justo al frente del arco de Arcadio Smilic. Sin embargo, el italiano pudo responder de la mejor forma para evitar la caída de su meta. Este portero puede lucirse de gran forma, luego de que un jugador tomara una pelota suelta en el área chica, pudo arrojarse para tapar con su cuerpo lo que pudo haber sido un fácil gol. Ahora vamos con este bombazo de larga distancia, que tenía la intención de sorprender al portero. Sin embargo, este pudo reaccionar a tiempo para despejarla con su cabeza al córner. En este mano a mano tuvimos a este jugador que quiso definir pinchándola por encima del guardameta, pero este tuvo unos grandes reflejos para meter el manotazo y evitar la anotación. Fíjate de esta fantástica salvada, con un remate de volea en el área chica, el guardameta se arrojó para colocar todo su cuerpo con la intención de jugarse todo por la camiseta. Al igual que este gran bombazo de larga distancia en donde el portero tuvo que exigirse para meter el guantazo que pondría las cosas en su lugar, salvando su portería. En este partido entre el Bayern Leverkusen y el Tottenham, pudimos observar la definición del mexicano Chicharito Hernández y la buena respuesta de Hugo Loris que salvó sobre la línea. Nuevamente David De Gea siendo figura importante para su equipo, en primera instancia tapando el disparo de Alexander Lecassette y en segundo plano negándole el gol a Alexis Sánchez que remató. En este clásico entre Manchester City y Manchester United tuvimos la buena respuesta de David De Gea ante el cabezazo de Sergio El Kun Agüero. Esta situación para muchos ya era el gol asegurado, con cuatro futbolistas solos contra el arquero, pero el que definió no le puso tanta potencia a su remate, permitiendo que el guardameta se arrojara para sacarla justo sobre la línea. ¡Qué increíble, ¿no? Y por nueva ocasión Thibaut Courtois, que se sabía que estaba destinado a la grandeza, respondiendo como un crack para atajar tres remates consecutivos que recibió su puerta. Pero la jirafa fue totalmente inesperable. Fíjate cómo el portero de la Roma apareció para tapar el remate del belga Dries Mertens, que había aparecido solo y sin marcar por detrás de un defensor. En esta ocasión tenemos a un Manuel Neuer que salvó a su equipo después de salir a anticipar, pero no poder hacerlo de forma inmediata tuvo que perseguir al jugador que intentó eludirlo para barrerse ante el disparo de este. Iker Casillas nuevamente siendo importante figura para salvar a su equipo el Real Madrid, en este disparo de un futbolista que había llegado libre sin marcar. Sin embargo, el español pudo arrojarse para meter los guantes y que la pelota diera en el palo. Protegiendo el arco del Real Madrid en otras ocasiones también apareció Keylor Navas, un claro ejemplo es cómo se arroja para atajar este peligroso cabezazo de un rival. Luego el que salvaría la situación fue Enderson Moraes, ante este ataque de los Red Devils, atajando en primera instancia el remate de Romelu Lukaku y en segunda ocasión el remate del español Juan Mata. En esta oportunidad nuevamente tenemos al veterano portero alemán Neuer, que respondió de la mejor forma para atajar un remate de cabezazo de un jugador que apareció con total libertad del mundo. Jano Black apareció por nueva ocasión para negarle el gol a un futbolista que había aparecido solo para meter el frentazo. David De Gea también fue importante en este partido contra el Liverpool, ya que Felipe Coutinho había aparecido solo para tener simplemente que empujarla, pero el español le negó el tanto. No podíamos dejar atrás al legendario Peter Sech, que a lo largo de su carrera pudo aventarse muy buenas tapadas como esta, donde saca sobre la línea un cabezazo que había sido mortal, y ante el reclamo del equipo rival esto no fue gol. Ahora vamos con este tiro libre para el español Juan Mata, que tenía dirección hacia el ángulo, pero el guardameta respondió de la mejor forma para evitar el tanto. También como Iker Casillas que dijo presente en esta oportunidad, donde un futbolista aparece a la carrera para empujarla, sin embargo el portero del Real Madrid pudo salvar la situación. Como si eso fuera poco te mencionamos a este portero que pudo lucirse con una alocada salvada, tras un cabezazo justo debajo del arco, tuvo que arrojarse para meter el guantazo antes de que la pelota superara su meta. Este guardameta también hizo lo propio, tapando un cabezazo y en el suelo el disparo de rebote, para mantener con vida a su equipo. Este portero también pudo aparecer, para sacar un cabezazo peligroso que había picado contra el césped. Tuvo que exigirse para mandarla afuera. Pasamos con esta acción protagonizada por Marc-André Ter Stegen, que tuvo que elevarse por los aires para meter el guantazo ante el cabezazo de André Silva. Y luego en una segunda ocasión, reaccionó de la mejor forma para tapar el disparo del rebote. Este portero nunca te defrauda. Luego de que este futbolista pudiera pasar entre sus rivales, se perfiló para rematar de puerta, pero todas sus chances serían negadas por la buena actuación del portero. ¿Cómo olvidar esta gran atajada de Iker Casillas? En la final de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, teniendo enfrente a Arjen Robben, el español se había arrojado hacia el costado contrario de donde tiró el delantero. Sin embargo, pudo extender su pierna para tapar de gran forma. Atajadas que valen una Copa Mundial. A pesar de que ha tenido errores que lo han cuestionado mucho, David De Gea ha sabido responder de gran manera para proteger el arco del Manchester United. Este es un claro ejemplo, como coloca su pierna izquierda para tapar un remate que ya era gol cantado. Ahora te traemos esta jugada de contraataque, donde el arco del Manchester City estaba totalmente descubierto, ya que Joe Hart había salido para cabecear un córner. Pero retrocedió a toda velocidad para llegar justo a tiempo, evitando así que la pelota se metiera hacia su arco. Todo quedó en un simple susto. En aquella campaña en donde el Barcelona ganó su última UEFA Champions League, Marc-André Ter Stegen fue factor importante en aquella fase contra el Bayern Múnich, porque pudo llevarse la atención de todos atajando este remate peligroso de Robert Lewandowski. Y cuando la pelota iba a meterse a su arco, se arrojó para meter el manotazo a Salvador. Pasamos con este guardameta, que dio todo lo mejor de sí para evitar la caída de su arco, atajando lo que fueron tres remates consecutivos de un mismo futbolista, justo sobre el área chica, y luego de otro futbolista que también intentó abatirlo. Sin embargo, el cancerbero se mantuvo fuerte. Fíjate cómo este portero pudo reaccionar a tiempo para sacar la pelota, justo sobre la línea, luego de la definición de barrida de un jugador rival. Así como también llegó a hacerlo Alisson Baker en este partido contra Arsenal, ante la clara chance de Martín Odegaard, que no terminó en gol gracias al portero brasileño, que pudo achicar perfectamente la meta para mandar la esférica al córner. Hugo Loris también pudo demostrar sus increíbles dotes bajo los tres palos, luego de volar para meter el guantazo a Salvador ante este peligroso bombazo de Gundogan, logrando así mantener en pie la meta de los Spurs. Seguimos con este cancerbero, que en dos ocasiones consecutivas pudo responder de buena forma, protegiendo a toda costa su meta de la arremetida del oponente, con unos grandes reflejos para mandarla directo hacia el córner. Fíjate la gran tapada de este portero, luego de un centro y de la definición de taco, lo que puede haber significado una increíble anotación, fue traducida en una inmejorable atajada del cancerbero. En este partido de arremetida de Erling Haaland, el arquero pudo achicar perfectamente para evitar el grito sagrado del noruego. Ante este intento de Wilfred Zaha, parecía que la pelota se le iba a meter a Alisson, pero tuvo el tiempo necesario para meter el guantazo defensivo, aunque casi la termina metiendo en su propio arco, ya que la esférica pegó en el palo. Fíjate la gran tapada que hizo este portero, luego de que un futbolista definiera al anticiparse en primer palo tras un centro, sacando la pelota justo sobre la línea, aunque esta exigencia hizo que terminara adolorido en el suelo. De igual forma, también lo hizo este guardameta, atajando en primera instancia el penalti y luego agigantándose para tapar el rebote. Ahora vamos con este penalti, donde el portero, después de que la pelota impactara en el travesaño, pudo reaccionar de la mejor forma para arrojarse y meter el guantazo para evitar la caída de su arco. En el mundial, también pudimos presenciar la gran atajada de Memo Ochoa en este penalti contra Robert Lewandowski. El mexicano pudo atajarlo sin ningún problema para desatar la alegría total de la afición del país latinoamericano. El guardameta Andrius Nupperts fue exigido con este remate rasante de larga distancia, pero al mismo tiempo fue pan comido para el gigantón de dos metros que protege la meta de Países Bajos. No podíamos dejar atrás al Dibu Martínez, que apareció de manera importante para descolgar este cabezazo, que parecía que se le iba a meter en el ángulo, pero el argentino reaccionó a tiempo para mandarla afuera. Verdaderamente hay que tener agallas para hacer lo que hizo este portero. Ante el remate de chilena de Cristiano Ronaldo en el punto penalti, pudo situarse en el sitio correcto para meter el guantazo a Salvador, evitando lo que pudo haber sido una joya de gol del bicho. En un cabezazo que iba directo al ángulo, este portero pudo tener reflejos de felino, corriendo rápidamente para arrojarse y meter el guantazo, descolgando la pelota de su escuadra. En medio de esta locura que pasó en el área chica, el portero pudo hacer todo lo posible para proteger su meta, incluso tapando un remate justo bajo su arco. Este es el verdadero significado de jugarse todo por la camiseta. Te enseñamos esta acción que para muchos ya era gol cantado, pero el portero pudo aparecer haciendo una tapada imposible para mantener con vida su arco, mientras le daba aliento a sus compañeros. El guardameta Alexander Nubel también hizo lo propio, actuando de manera fenomenal, primero atajando un disparo de un futbolista y en segunda ocasión un remate de volea a quemarropa, convirtiéndose en una muralla imbatible. Kepa también pudo intervenir de manera destacable en este partido contra el Liverpool, con teniendo este remate rasante de Mohamed Salah y luego en el rebote tapando el intento de Virgil van Dijk, celebrándolo con mucha euforia junto con sus compañeros. En el partido del Paris Saint-Germain contra el Bayern Múnich tuvimos esta atajada de Neuer, primero ante el disparo de zurda de Neymar y luego mandando la pelota al córner, después de que el brasileño intentara dar el pase al medio. Por otro lado seguimos con este cancerbero que cumplió perfectamente su labor, protegiendo la meta atajando dos disparos consecutivos, pudo haber sido un tercero si no fuera por la intervención defensiva de un compañero suyo. Pasamos con aquel recordado penalti de Ronaldinho contra Joey Hart, este duelo que fue ganado por el inglés, que pudo intuir perfectamente hacia donde iba a rematar Diño, y luego en la arremetida del mago por intentar anotar, el arquero nuevamente respondió. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol? Yo no me los perdería, ¿eh? ¡Haz clic ya! ¡Rápido!